Bueno, pues nos contactaron para realizar este mural, nos dijeron que era para el colectivo de personas que buscan a sus seres queridos y nos dijeron que querían dos retratos de personas que desaparecieron aquí, una en Celaya y otra aquí. Y de ahí empezamos a hacer el boceto y quisimos como plasmar en el dolor que sienten las madres al perder a sus hijos y también lo que es representar el proceso de búsqueda, que serían las mujeres con las palas, con los sombreros, bajo el sol. ¿Y es la primera vez que ustedes conocían a buscadoras, que conocían el tema? Conocíamos el tema, pero desconocíamos que era el colectivo de aquí de Guanajuato. ¿Y como artistas, cómo observan este programa? Pues sí, es muy fuerte y es algo que se sabe que está pasando, pero por lo mismo da miedo hablar del tema, pero pues se tiene que hablar. O sea, como artistas creo que tenemos la responsabilidad de plasmar estas problemáticas sociales. ¿Por qué nos podrías decir también que observamos el tema? Creo que algo muy bonito del mural y del arte en general es esta accesibilidad. Entonces, siendo el mural muy accesible para el pueblo en general, exponer estas temáticas que sí incluso pueden llegar a ser tabú o nada comentadas. ¡Gracias!